El romano con su carroza Pretende dejar su marca La coraza es de frío Hierro como su corazón Jamás se para mirar Todo lleva por delante Hay que alejarse Todo lo que quiere es dejar su marca Ni por su espada Nunca me verá rendido El romano con su carroza Pretende dejar su marca Pero sus ruedas no harán No Huella en mi pensamiento Oh no No Oh 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 La coraza es de frío Hierro como su corazón Jamás se para mirar Todo lleva por delante Si Oh 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 A los gritos su discurso Viene de la torre más alta Ni con todo su oro Mi alma comprará Si 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 La verdad es mi única posesión Ya no quiero soportar El ruido de su marcha No 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 Gracias por ver el video.